La historia de Ryo Akiyama parte 2 Una vez que Ryo y Ken logra derrotar a Millenniumon, Ryo recibe un correo por parte de una de las bestias sagradas, en el cual pedían su ayuda para enfrentarse contra una nueva forma de Millenniumon que había aparecido, Mon Millenniumon. Ryo es arrastrado, junto con Mon Millenniumon, hacia el pasado del mundo digital. Aquí Ryo conoce a Enyaq y a Tanasoff, encargadas de construir todo el multiverso de Digimon. Además de que gracias a este viaje, Ryo pierde su memoria. El plan de Mon Millenniumon era tomar posesión de todo el multiverso desde esta época. Aquí Ryo conoce a Monodramon y juntos deciden ponerle un fin. Ryo se entera de que Sith Millenniumon es su verdadero compañero Digimon. Ambos formaban parte de la misma moneda, por lo que uno no podía existir sin el otro. Ryo toma la decisión de encerrar los datos de Sith Millenniumon dentro de Monodramon. Finalmente Enyaq envía a Ryo a un nuevo universo completamente diferente, donde conoce a Takato y al resto del equipo.